Hola mis reinas hermosas, bienvenidas nuevamente al canal. Hoy quiero llevármelas conmigo de paseo, bueno más bien de compras, ya que en mi ciudad Mérida hay toque de queda a partir de las 6 de la tarde para algunas compras innecesarias. Entonces lo innecesario abarca todo lo que es pues las cosas del hogar como electrodomésticos, ropa, etcétera, etcétera. Así que este día me tomé la libertad de salir y pues ir a hacer algunas compras que para mí sí son necesarias en casa, ya que nos hacían falta algunas cositas como alguna colcha y algunas cosas de organización para el hogar. Así que quisiera que me acompañen en esta nueva normalidad, ya que las cosas han cambiado mucho. Hay que cuidarnos debido a la pandemia. Bien, entonces aquí estamos en San Benito y sus alrededores y en todos los lugares donde tú vayas vas a observar. Por favor, por favor, necesito que se lo coloquen bien. Necesito que se coloquen bien en cubrebocas, por favor. Como podemos ver, hay muchas medidas estrictas en las cuales incluye ponerse perfectamente bien en cubrebocas y aquí están manejando multas de 14 mil pesos si no utilizas el cubrebocas y en todos lados el panorama es el mismo. Hay túneles de sanitización y donde tú quieras ir, tienes que, o cualquier lugar que quieres entrar, tienes que limpiarte las manos con el gel desinfectante y pisar los tapetes sanitizantes. Este es el mercado de San Benito y como pueden ver, pues sí hay afluencia de gente. No tanto como normalmente lo habría, pero sí hay bastante gente que también está haciendo sus compras de frutas, verduras, ya que es mucho más económico. Aquí les puedo mostrar otro túnel de sanitización en el que estamos obligados a pasar por la escarpa para que de esta manera, pues, quedes un poco más desinfectado y así evitar contagios. Aquí podemos ver el panorama, como les digo, en todas las tiendas todo está bloqueado. Antes de entrar tienes que seguir el protocolo que es el gel y el tapete sanitizante. Aquí no permiten la aglomeración de mucha gente. Lo que es en ropa no se permite probar la ropa. Aquí estoy entrando en una tienda, la Tienda del Sol, y ese es el protocolo que se maneja y no se permite el acceso a demasiada gente. Si hay demasiada gente en la tienda, tiene que salir una parte para que tú puedas accesar y poder así hacer tus compras. Como pueden ver aquí en el Sol, pues la verdad no había mucha gente, solo había como cinco personas comprando y no te dejan probar la ropa. La puedes mirar, la puedes tocar, pero no puedes probártela. Y aquí están algunas cositas que estuve viendo, ya que yo quería organizar un poco el baño y debajo del baño, del lavabo, así que estaba yo viendo estas repisas, me gustaron mucho, pero al final de cuentas no las pude utilizar porque son muy altas para debajo de mi lavabo. Aquí andaba yo buscando colchas y sábanas y esto fue lo que compré. Entré en la tienda de plásticos y conseguí unos botes que me hacían falta, tanto para la basura como para la ropa. Y conseguí este bote que es bastante grande y me va a servir para poner la basura. Es de 60 litros y me costó 85 pesos, muy barato. También compré estas cerealeras o no sé cómo le pueden llamar, estos frascos, son de un litro y medio aproximado. Y las compré para poner los cereales o el azúcar o cualquier otra cosa. También compré esta casita medidora y dos platitos plásticos que ya me hacían falta algunos que son hondos. También compré una trampa para ratones ya que tengo un problema de ratones debido a que, como les he dicho, por aquí hay mucha gente que se dedica a la satarra y debido a eso, pues los ratones siempre están entrando y saliendo aquí en la casa. Aunque les ponga el veneno, pero yo pienso que con esto es una técnica más segura de atraparlos y así poder tirarlos en el monte o llevarlos a otro lugar que no sea mi casa. Y esa es la forma que se utiliza. No sé si en otras partes existan este tipo de trampas, pero aquí en Nucatán se maneja mucho este tipo de trampitas. Yo recuerdo que mi papá cuando tenía una tienda utilizaba mucho de estas trampas y constantemente caían los ratoncitos. Luego hay una tienda de melda que se llama Chantal que es muy económica y venden ropa muy, muy barata. Aquí está la calle por si están interesados. Y ahí me compré una colcha que me costó 120 pesos, súper económica. Y también fui a comprarle ropa de diario al bebé, ya que como está creciendo, pues apenas ayer hice limpieza de ropa y ya no tenía ni camisas ni shorts. Así que me di a la tarea de salir y comprar algunas ropitas para él que ya me urgían. Aunque la verdad, pues aquí como dicen son obras innecesarias, pero para nosotros muy necesarias porque los niños crecen, ya saben, constantemente. Aquí me compré un colador metálico, también los venden en Zamberito y me compré unas sábanas para la cama también que ya nos hacían falta, ya que estaban rotas porque yo las lavo muy constantemente. Y por aquí está la ropa que compré, esta blusa es para mí. Me gustó mucho, me costó 50 pesos, bien barata. Y me gustó para el diario, ya saben, para estar en casa, pues no podía salir a ninguna parte. Entonces se me hizo súper chévere y la compré. Igual compré esta con florecitas azules que también me súper encantó. Son muy frescas porque aquí hace calores de hasta 43 grados. Así que sí es muy necesario tener este tipo de ropa muy ligera. Aquí están sus camisas del niño. Le compré talla 12, ya que él tiene 4 años, pero la talla de su edad no le hace. Tiene que ser talla 12. Aquí me compré un bandil para las labores del hogar y también me puede servir para la estética, ya que tiene sus bolsitas súper baratísimo. Me costó 24 pesos. Yo les recomiendo mucho esta tienda, si aún no la conocen. Y están por aquí, por Mérida, pueden ir a visitarla. Estas camisas estaban en oferta. Me costaron 10 pesos. Eso es menos de un dólar. Y aproveché para agarrar varias en talla 10 y talla 12, ya que esta es la talla que le está haciendo a mi gordito. Y era muy necesario comprarle este tipo de ropa para el diario, ya que él utiliza muchos shortsitos y camisitas ligeras, porque les repito que hay demasiado calor. Y tenemos que usar este tipo de tela de algodón, que es muy suave y eso le ayuda bastante a que no sude demasiado y se sienta cómodo. Obviamente, antes de usar toda esta ropa, pues tuve que lavarla y desinfectarla. Y por aquí están los pomitos o los trastes, cacharros, no sé cómo le llaman en casa, que conseguí. Y los compré para precisamente poner los cereales, ya que no me gusta nada eso de que el cereal se abre y luego se anda suavizando. Y estos trastitos son muy buenos para mantenerlos bien crujientes. Ya los he tenido antes, pero se me rompieron, ya que el plástico no es tan duro, pero estos que conseguí son un poquito más duros. Y con la novedad de que también me fui a Prichos y ya está a 20 pesos, me fui a Bodega Horrera a hacer algunas compras, los requito para mi baño, ya no hacían falta. Compré este para poner mis cosas del baño, ya no tenía yo, o el que tenía, estaba muy oxidado, lo retiré y lo quité, no me gustaba. Y estas estaban en 8 pesos, su última rebaja, y me gustó, compré una, me gustó mucho como sale el aceite, y compré dos más. Compré una cortina para baño, compré esta cestita para escolar algunas cosas de aquí del baño igual, que no andan ahí tiradas y regadas. Compré esta extensión también para poner ahí en el cuarto. Y por supuesto, estas bolsas de basura se las recomiendo mucho, las vendían en Prichos. Trae 14 y son muy resistentes, yo las uso bastante aquí en la casa. Y aquí están mis organizadores de casa. Y bueno, amigas, así es como quedó mi cortina del baño. Me gustó mucho, ya que retiene bastante bien el agua, y evita que entre en la zona del inodoro. Así es como quedó mi repicera, y ahí pude acomodar mis shampoos. Y aquí va mi esponja, y mi cepillo, que también lo compré en Prichos hace un año, y salió buenísimo. Me gustó mucho. Y esta canastita me hizo la vida, de verdad, ya que yo pongo aquí mis cosas que más uso en el baño, y me súper encantó. Voy a comprar otra, me gustó mucho. Lleva demasiadas cosas, muy cómoda, se las recomiendo mucho, me gustó demasiado. Y por aquí está mi canasta organizadora, que la utilizo para poner el papel, y las cosas que se muevan, como las pastas, etcétera, etcétera. Y por aquí está mi vinagrera, mi aceitera, y le pongo vainilla también a la otra botellita. Y por aquí también compré este en ahorrera, me costó 100 pesos, me gustó para poner las cucharitas aquí en la cocina, y es metálico, está bien bonito, me gustó bastante. Y este no se los había enseñado, y se los enseño ahora. Y también me compré una waflera, ya que teníamos muchas ganas de comer waffles, y todo el tiempo andamos deseando comer waffles, así que compramos una waflera. Aquí está, aquí está la waflera, realmente muy económica, nos costó 250 pesitos, y hace unos waffles bien deliciosos. Y bueno, mis reinas hermosas, estas son las compritas que quería compartir con ustedes, y estamos en una nueva normalidad, todo ha cambiado, todo es diferente, ya no podemos salir con libertad, y escoger ropa, probarnos, y hacer ese tipo de cosas, pero sin embargo, pues, se permite salir y comprar todavía, hay que cuidarnos, hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar a nuestra familia, y por supuesto, no salir solo por gusto, sino porque realmente tenemos necesidad, y eso es lo que quiere evitar el gobernador, que la gente esté saliendo, nada más por gusto a pasear, a perder el tiempo, porque mucha gente lo está haciendo de esa manera, y eso es lo que se está tratando de evitar. Así que, mis preciosas reinas, les envío muchos saludos, bendiciones, que Dios me las guarde, y nos vemos hasta el próximo videíto, si te gustó este video, por favor, regálame un like, y por supuesto, suscríbete a esta familia pequeña, y eres bienvenida. Hasta pronto, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!